¡Feliz de Seguridad de un Perú! ¡Semillas, producciones, sonidos y luces, audio activo en Perú! ¡Este es el salón musical! ¡Operdiendo a todos los peruanos! ¡Para la retención del día de hoy! ¡Suscríbete y pueda Namá! Cantando el maestro racólico roedor, ¡Cierra la primera guitarra! El Príncipe de bu Piaojo, José Jurado Ortores ¡Siemp Kauf en tu Corazón! ¡Jaück Vídeos! ¡Ven por ahí, bueno hermanos! Esa es la gran chicha del Perú, esta dicha que representa a todos los devuelos. Sin amoros para arriba, sin amoros para arriba, sin amoros para arriba. ¡Vamos! 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 ¡Avanzando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!